Tenemos un sueño, esto ha sido mi sueño siempre y es por eso que estoy aquí. En cada melodía te recuerdo otra vez y en cada fantasía cuando tú no me ves te extraño y cada nota me hace daño. Y hoy justo al final yo te juro que no, no voy a dejarte ir, no quiero vivir así. Y este miedo que el amor me da sin ti y esta vez no va a pasar, yo no me voy a rendir, no te dejaré llorar de amor por mí. No te dejaré llorar de amor por mí.